Como resultado de las investigaciones relacionadas con el cateo realizado ayer en un bar ubicado en la avenida Insurgente Sur, Colonia Chimalistad, Delegación Álvaro Obregón, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México determinó el ejercicio de la acción penal contra cinco de los presentados identificados por las víctimas como las mismas personas que obtenían beneficios económicos de los servicios sexuales que ellas ofrecían. De acuerdo con el expediente personal ministerial y de la Policía de Investigación de la Procuraduría Capitalina, con el apoyo de la Policía Federal, la madrugada de ayer se trasladaron al citado bar para dar cumplimiento a la orden de cateo girada por un juez de control. Durante la ejecución del mandato, cinco de las víctimas solicitaron el apoyo a los servidores públicos toda vez que dijeron que no están de acuerdo en que los inculpados obtengan beneficios económicos a través del trabajo que ellas realizan. Tras la denuncia, las mujeres identificaron al administrador del bar, el capitán de meseros, como las personas que además de promoverlas se quedaban con la mayor parte de las ganancias. También señalaron a uno de los meseros como el que presuntamente las promovía y aleccionaba en caso de que hubiera algún operativo. A la boletera, quien supuestamente las promovía y a un hombre de 51 años que utilizaba varios nombres como el que las dirigía. Lo anterior se refuerza con lo observado por los servidores públicos respecto a que la boletera había recibido dinero de uno de los clientes al tiempo que el mesero conducía a una de las víctimas a los privados donde se encontraba el hombre que les había pagado por el servicio sexual. Por estos hechos, los cinco imputados fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la atención del delito de trata de personas, donde se inició una carpeta de investigación por el delito de trata de personas. Cabe destacar que de acuerdo con el protocolo de actuación de la Suprocuraduría de Atención a Víctimas, a las denunciantes se les proporciona apoyo psicológico, médico y jurídico. En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial para control de detención en el Recursorio Preventivo Sur, para que el juez de control ratifique como legal la detención, los vincule a procesos y les imponga la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. De acuerdo con la Ley General de Trata de Personas para la Ciudad de México, el delito castiga con hasta 30 años de cárcel. Gracias. 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 Gracias.